Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Wonder O una moneda, oh moneda, luego, luego Que nos quedamos justo aquí, en este lugar del valle Tostizol Desierto Tostizol, desierto Tostizol, si es cierto Que bueno, ya conseguimos algunas semillitas E hicimos algunos niveles Y ahorita no se si ya podemos ir contra Contra los malévolos Porque acá hay como que muchas cosas escondidas Hace rato, bueno, en el capítulo anterior activamos como un mecanismo Y nos dio un nivel, dos niveles más bien Vamos a ver si ya se puede, quince, oh me falta una Creo que haciendo un nivelito de estos ya queda, ¿no? Gran salto dos, a ver, a ver, a ver, a ver Oh dificultad cuatro, ah está perro, está perro, eh A ver si nos va bien A ver Ese no va a ser así, ok Siempre me manda la risa como gatean Ah, ok, es que sí O sea que hay que hacerlo rápido porque se caen Bien Ah, nada por aquí No, nada por aquí, nada por allá A ver, cuidado Si era por aquí, espero que sí, eh Uy, gracias Pensé que era un salto suicida A ver, a ver, a ver Oh, perfecto Luigi, acrobático A ver, vamos a saltar por acá, acá hay algo Un hongo, gracias Esto se puede romper, sí Bien Oh, ya tenemos los tres No, 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 no Ahí lo hice mal Muy mal Uy, gracias No sé, no sabía que sí No sabía si se podía hacer eso Pero sí se pudo Ahí está No No, 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 no Ah, ah, ok Se puede intentar Ah, pensé que me moría Dije, no Estamos muertos No, me caí A ver No, así, no Así, sí Así, sí Así, sí No, o sea, tienes como que encarregarte mucho Agacharte Y yo Oh, la machín cuepa Pero no me salí yo No funcionó Pero acá ya tenemos nuestra Semilla Maravilla Nuestra primera semillita Que a lo mejor nada más tenemos Esta Vamos a buscar Bueno, vamos a hacer El castillo Y buscamos otro nivel 15 Con 14 No tenía 14 ¿Quieres que nos la quedemos? No Todavía no A ver, acá Partitura saltarina Vamos a hacer el nivel Y ahorita nos vamos a otro nivelillo Si vemos que Derrotamos muy fácil Al Bowser JR Al Junior Al amigo Junior A ver, vámonos Palacio Del desierto Tostizol Ya por lo regular Todos los niveles Están teniendo como que Cuatro estrellitas ¿Eh? De verdad vas a entrar ahí No me queda de otra Vas a entrar tú Tus popling no entran Yo tengo que ir Tengo que ir aquí Ay Oh Oh no Ah, pensé que era lava Dije No, estoy Estoy muerto A ver Ah, tenemos esto Del doble salto Es cierto A ver Hay que tener cuidado acá Porque estas cosas son Son traicioneras Ya me vio ese güey Listo Listo Perfecto No Bien Como dije que Hay que ir con cuidado Porque si no Esto se rompe Ah, no puedo subir Puedo subir Puedo subir Ah, cosa Traicionera Ok Está todo loco Está todo loco Corre, corre, corre Corre, corre No Me hice chaparrito Ya vas lento A ver Que nos conviene Acá que el taladro Esto después Del elefante No acaba muy rápido No me conviene Que vaya rápido Que vaya lente Que vaya lente Ahí está Listo Hoy ya tenía rato Que no latinábamos A los power ups Va rápido Va todo loco Bien Corre, corre, corre Corre, corre Ay, cuidado Cuidado A ver Acá nos podemos subir Creo Sí, corre Bien, bien, bien Otra vez Me dio Corre, corre, corre Corre, corre Ya no acaba Si dura algo Ah, aquí está Oh, oh, oh Vamos a agarrar esto Esa monedita Tan solita Ahí está Listo No sé si el nivel El nivel era largo Pero se me hizo pequeño No sé si a lo mejor Como íbamos Rápido Rápido y veloz Este Este power up está chido Me gustó Pero siento que te puedes jugar Como que O muy bien O muy mal A lo mejor quieres dar Un salto chiquito Y saltas un montón Y ya estás Muerto A ver A ver Una, dos Y Bien Perfecto Mario Mario fogoso Ahí está Mario de fuego No, estamos en el agua ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno Ustedes de nuevo Con lo bien que me estaba pasando en el agua Y ahora vienen a estropear La diversión Bueno, da igual Dentro de poco va a ocurrir Una Malvadísima maravilla Y entonces el mundo será de papi Yo diría que es bueno Es buen momento Para que empiecen a rendirse Ok ¿Te puedo echar fuego? No, no puedo Ah, está hecho un caparazón No puedo No puedo quemarlo Estamos en el agua ¿Está? ¿Listo? Ah, ya se enojo ¿Qué va a hacer? Uy, estamos junto a él Ojalá y no me peguen luego Luego El desgraciado traicionero A ver ¿Qué hizo? Ah, ok, ok, ok Salió partículas de agua Me va a quedar acá arriba ¿No? Ah, uy, igual viene Es listo Cuidado Listo Hay que tener cuidado Porque si viene por arriba Y de repente se cae Eso va a ser lo peligroso Ay, pincho Oh A ver Corre, corre por aquí No sé si son pinchos o fuego ¿Listo? Creo que ya, ¿no? ¿Ya aprendiste la lección? Ah, no, 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 no Ay, ¿cuántos golpes tiene? ¿Eran cuatro? Ah, yo era que ir por acá arriba Oh No, no, no No, así me iba a pegar Oh, se complica, eh Se complica un poquito ¿Le di? Ahí está Pensé que no le iba Le di porque se tardó mucho Como en activar su poder Si no, no le hubiera dado, eh Gracias Gracias, enano junior Por cierto, solo nos hemos enfrentado Él es el tipo de máquinas Todas Todas chafas y asquerosas Que se matan bien fácil A ver Con un salto épico Oh La semilla reina La semilla grandota La mamá de las semillas Pero creo que acá nos salimos directo al Creo que ya no voy a poder hacer En el nivel que quería Ahí está El castillo ya está Bonito Ya está Lindo y bonito Ay, ¿qué pasó? No había temblado hasta ahorita, ¿sí? No, se fue No fue Ah, pensé que era algo malo Pensé que era el Bowser Y así El grupo de Luigi Recuperó el agua robada Y la devolvió al desierto Tostizol Ah, que no tenían agua Sí, es cierto Tras obtener la cuarta semilla reina A donde se dirigirán A continuación Se entrarán en las antiguas ruinas De las minas Funjiji O explorarán las Lagunas de magma Del volcán Caldera Luigi y sus amigos Continúan su travesía Para detener Los malvados planes De Bowser Yo creo que vamos A las de A las del Mijiji Las de Las de la Taylor Swift Las del Mijiji Uh, uh, uh A ver Ya tenemos Dieciséis semillotas Eso es para irnos Pero No, no me quiero ir Animal No, no me quiero ir Desgraciado No, me llevo Ese nivel Creo que lo tenemos Pendiente Igual Si ahorita nos regresamos A completar Lo que nos haya Quedado pendiente Y ya Porque si nos faltan Creo que nos faltaron Un nivel al menos O sea Un nivel de los grandes Si estamos tratando De no dejar Ya los chiquitos Pues no hay tanto problema A ver Ya van a quedar Dos flores malas Ahí va A tu casa A tu casa Flor malvada Y Desapareció Se esfumó Perfecto Ahí está Ya regresó A nuestro poder Pensé que iba a hablar Bowser Pero no Tuvimos que soportar Muchísimo calar Pero funcionó Vamos muy bien Sigamos así Tenemos que encontrar La próxima sevilla reina Si queremos darle a Bowser Lo que se merece Darle en su madre Prácticamente A ver Vámonos por aquí Porque creo que Si nos faltó Un nivel Al menos un nivel Grande sí Porque aparece Una semilla reina A ver Ahorita Ahorita vamos a investigar Eso Se notó Un poco extraño Ahí A ver Vámonos por aquí Por aquí Ah Nos falta Pero como llego ahí Esa cosa Nos falta Pero como Se llega ahí Por aquí Hay como que Tienen secretos Es un secreto Oh Son las semillas Maravilla A ver Ay vende Semilla maravilla Semilla maravilla No Me lo hubieras dado Hace rato A ver Moverse y correr Incluso son las arenosas Lo voy a comprar Porque pues Para tener todo Y pues prácticamente Ya no me van a servir Estas semillas Pero pues voy a comprarlas ¿Por qué? Pues porque no sobre el dinero Vamos a comprar Nada más dos A ver Vámonos Y cómo se llegara A esa cosa Como dije Hay secretos En este En este mundillo Todo Todo curioso Hay el puente A ver Y tú ¿Qué puedes hacer? Pero tanto calor Me siento Te esperaste Por mí Ah Nos cobra 50 Ah Pero o sea Ni me preguntan Dice ¿Qué? ¿Te desplandearás De tus monedas? Dame todo tu dinero La gran estafa Una estafa discreta A ver Y esto se rompe Esto Parece que hay otro nivel Allá arriba Pero ese sí Ese sí Vamos a dejarlo Como que Ahí A un lado A ver Vamos a usar Esta cosa Para ir No 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 Rápido Rápido Y veloz A ver Listo Se supone Que voy Más rápido A ver Creo que sí No sé Uy pensé Que me iba a quemar Sigue derecho Ay sí Sigue derecho A ver ¿Tú qué quieres? Uy Ah Nada más empuja Este güey O sea No es tan Mortal Creo yo Ahí está No es tan mortal Pero sí lo quería Matar Él me golpeó Yo lo golpeo Oh El elefante El elefante es Más fuerte Más fuerte No Cosa traicionera Ah No se vale No lo vi ¿Y acá qué hago? Ah Y una puerta Oh 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 A ver No Los 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 extinguí A toda la vida A ver Acá está Esto Vamos por aquí Todo se empuja Al parecer A ver Bien Ah Ok Ah Me voy a pasar Hacia adelante ¿No? Sí Oh Luis ve gigante Vamos a empujar esto Ah 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 Ok Eso es lo que me gusta mucho Como que cada En cada nivel Tentan de poner Algo nuevo Algo Llamativo En el juego Como siempre O sea Cuando Nintendo Saca un juego Vas a decir Oye Ahora ¿Cómo lo vas a superar? Pues La verdad No tengo ni idea ¿Eh? Cada vez sacan juegos Más chidos Ya es Ya piensas ¿Ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer Nintendo? Pero bueno Acá creo que tenemos Que resolver esto Como tipo Mini puzzle Echarle Echar las cajas ahí Listo Se abrió la puerta La puerta mágica Una puerta secreta Oh Con la Con la flor Listo Ahora ¿Qué van a hacer? Eh Lo tengo que empujar No Me va a ganar ¿Y qué hago para ganarle? Hola No ¿Qué hago? What ¿Qué hago? ¿Me aplastó? ¿Me Me achicharro? No Eso sí me achicharraron ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No Mira eso De mi elefantito Sí es cierto Se me olvidó ¿Qué se podrá hacer ahí? Porque O sea Según no le gana Es como Está como que mamadísimo Ok A ver Voy a investigar A un lado Se escuchaba Se escuchaba un hola A lo mejor Eso nos puede ayudar Porque por acá arriba No creo que podamos Hacer algo A ver Ahí viene Ah Ok Lo puedo empujar Esto Ah No avisan La pared La pared se movió A ver Listo 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 No Cosa traicionera A ver Otro hongo Hay que apurarnos Porque si no Nos va a tirar Corre 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 A tu casa A tu casa Chaval A ver Listo Más monedas 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 Qué fuerza Qué fuerza Ya lo sé Ay no No se mueve Corre 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 Tengo que apentarlo más Creo que no era así A ver Avientalo 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 No Ahí viene otro Wey Está Mamadísimo Sí se puede No Ahí viene el fuego Ganote Listo Ya se fue Ahí va de regreso Ese wey Listo Listo No sé si entregan A Bowser Oh no manches Muevo paredes Es increíble El wey Está todo poderoso Está mamadísimo Y wey A ver Vamos a aventar Este por acá Listo Están todos Se me hace que Si nos olvidamos Una que otra Monedita Pero pues no pasa nada No sé Que ese Bowser gigante No me imaginé Que se pudiera hacer Eso A ver Por aquí Un salto increíble Ahí está Ahora sí Fue un salto increíble A ver Ahora hay que esperarnos Listo Vámonos El nivel El nivel tramposo El nivel El nivel misterioso A ver Acá nos da algo Sí Oh perfecto Aquí estoy Tú no me importas Me importan las monedotas Tú ahí Quédate Hay que irte Para siempre A ver Esto ¿Por qué está roto? Ah 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 Oh Tengo que como que Armar la La puerta ¿No? Y cómo se supone Que la subo Ah No Ya sé La tengo que tirar No Mi senano Voy a sacar el hongo Porque si no Me voy a morir Eso se puede golpear Sí A ver si podemos Extinguir una llamita Así Porque si no Nos van a estar Causando problemas A ver A ver Ahí viene una Vamos a ver Si podemos darle Listo A ver Por aquí Vamos a empujarlo Ahora sí Por acá Para que se haga La puerta Oh Magia Magia Pokémon Listo Hay que apurarnos Acá Si no Este güey Nos va a aplastar Corre 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 Ese güey Se ven todos Más chonchos Y eso Pero Luigi Es increíble Luigi Es poderosísimo A ver Eso supongo Que lo tenemos Que empujar Bien Oh Ahí está Maravilloso El nivel Sí estaba Más complicado Pero sí estaba Algo extenso Curiosón Curiosón Con razón Con razón Ese güey Me cobró ¿Cuánto? 50 pesos ¿No? 50 monedas moradas Desgraciado Asqueroso Lo odio Eso se rompe Mágicamente No A ver Por acá Hay algo más Por acá Hay más cosas A ver A ver A ver A ver Ah no me fui Oh Y acá está El capitán Toad Eso lo vamos a dejar Para el capítulo Siguiente Espero que les haya gustado Este capítulo Si es así No olviden suscribirse Darle like Y comentar Que les ha parecido Y nos estaremos viendo En el siguiente Vídeo Hasta Luego